¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del rindo y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el imeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspiras de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines batizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalanas la Alameda, que el río acomparsará tu paso por la vereda. Recuerda que jazmines en el pecho y rosas en la cara, airosa caminaba. La flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.